Relación de parejas felices. Las relaciones de pareja felices comparten una serie de características y elementos que contribuyen a su éxito y durabilidad. A continuación, se describen algunos de los aspectos más importantes para mantener una relación de pareja feliz. 1. Comunicación abierta y efectiva. La comunicación es fundamental en cualquier relación. Las parejas felices se comunican de manera abierta y sincera, expresando sus pensamientos, sentimientos y necesidades de manera respetuosa. 2. Confianza. La confianza mutua es esencial en una relación. Las parejas felices confían en que su pareja los apoyará y será honesta con ellos. 3. Respeto. El respeto mutuo es relevante. Esto incluye respetar los límites personales, las opiniones y las decisiones de cada uno. 4. Afecto y cariño. Las demostraciones de amor y cariño son valiosos en una relación. Pequeños gestos de afecto, como abrazos, besos y palabras amables, fortalecen la conexión emocional. 5. Compatibilidad. Las parejas felices suelen compartir intereses, valores y objetivos similares. Aunque no es necesario que estén de acuerdo en todo, es fundamental tener suficiente en común para construir una base sólida. 6. Apoyo mutuo. Apoyarse el uno al otro. En los momentos difíciles es esencial. Las parejas felices están ahí para respaldarse en los desafíos y celebrar los éxitos juntos. 7. Tiempo de calidad juntos. Pasar tiempo de calidad juntos fortalece la conexión emocional. Las parejas felices dedican tiempo para compartir actividades y experiencias. 8. 8. Resolución de conflictos. Las parejas felices saben cómo manejar los desacuerdos y los conflictos de manera constructiva. Utilizan la comunicación efectiva y el compromiso para resolver problemas. 9. Espacio individual. Espacio individual. Aunque compartir tiempo es importante, también es crucial respetar el espacio y la independencia de cada miembro de la pareja. 10. Planificación a largo plazo. Hablar sobre el futuro y establecer metas y planos juntos puede fortalecer la relación y crear un sentido de dirección compartida. 11. Intimidad. La intimidad emocional y física desempeña un papel valioso en una relación feliz. La conexión íntima fortalece el vínculo entre los miembros de la pareja. 12. Sentido del humor. El humor y la capacidad de reír juntos pueden aliviar la tensión y hacer que la relación sea más placentera. Recuerda que ninguna relación es perfecta y todas las parejas se enfrentan desafíos en algún momento. Lo considerable es la disposición de ambas partes para trabajar juntas en la construcción de una relación saludable y feliz. La terapia de pareja también puede ser útil si surgen problemas que son difíciles de resolver por sí solos.